Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco, y el día de hoy tenemos una actualización que hizo la Organización Mundial de la Salud en cuanto a su protocolo para el tratamiento del COVID-19 o del SARS-CoV-2, la infección por SARS-CoV-2. Específicamente esta guía o esta recomendación es en pacientes que tienen una enfermedad avanzada, una enfermedad crítica, es decir, pacientes que están graves, que por supuesto, es diferente el escenario entre los pacientes que tienen COVID leve, que ya sabemos, el manejo son medidas generales como paracetamol, reposo, hidratación, etcétera, y los pacientes que tienen COVID grave. La última recomendación fuerte que habíamos encontrado para COVID grave fue cuando encontraron el primer medicamento que disminuía la mortalidad, que fueron los corticosteroides, precisamente la hexametasona, y ya les hablamos en un video anterior acerca de ese descubrimiento y todo lo que encontró la OMS. En esta ocasión va sobre esa misma línea, en estos pacientes graves que están presentando una infección que pueda causar hospitalización o incluso terapia intensiva, ahora están recomendando unos fármacos que bloquean algo llamado receptor de interleucina 6. Ya platicamos previamente que el gran problema con la infección causada por SARS-CoV-2, o la enfermedad llamada COVID-19, es que al principio el sistema inmune no logra destruir al virus de manera rápida, como que está así medio atontado, como que no sabe bien qué hacer. Empieza a aumentar la infección y la carga viral, la cantidad de virus que tenemos en la sangre y en el cuerpo, y de pronto el sistema inmune despierta, y entonces causa una gran, gran respuesta inmunológica, una tormenta de citocinas, o lo que es básicamente un proceso de sepsis, que también ya hemos platicado en el pasado, les dejo también las arriba para que vean cómo funciona esto de la sepsis y por qué el coronavirus causa sepsis básicamente. Entonces, el gran problema es estos pacientes, cuando de pronto explota la respuesta inflamatoria, y ahora sí el sistema inmune quiere destruir todo el virus que tenemos en el cuerpo al mismo tiempo, esto lleva a muchísimas complicaciones, a que nuestro sistema inmune puede causar coágulos, puede causar falla pulmonar, puede causar infiltrado en algunos tejidos dañándolos, una baja en la presión arterial, y entonces nomás no logras que el paciente recupere su función cardiovascular con nada, etcétera, etcétera. De nuevo, por esto es que los esteroides se encontró que disminuían la mortalidad en esta población. De nuevo, solo en los pacientes que ya tienen COVID grave. Si damos el esteroide cuando el paciente tiene COVID leve, pues al contrario, es más lo que disminuye la respuesta inmune al principio de la infección. Otra vez, solamente se usan en COVID grave. Ahora, justamente el estudio o la publicación que están ellos actualizando en este momento, fue con base en 27 ensayos clínicos que habían reclutado a más o menos 10,000 pacientes. Entonces, una cantidad bastante amplia de pacientes para mostrar el efecto de estos fármacos. Específicamente, los fármacos más probados de esta categoría fueron el tocilizumab y el sarilumab, que una vez más lo que van a hacer es, la interleucina 6 es una proteína que produce el hígado, justo para aprender toda la respuesta inmunológica. Esencialmente, durante la sepsis, la tormenta de citocinas o como queramos llamarla, va a causar esta respuesta inmunológica desmedida. Si nosotros bloqueamos ese receptor de interleucina 6, estamos bloqueando una de esas vías importantes para reclutar células del sistema inmune y aumentar la función de estas mismas, entonces baja esa respuesta inmunológica y, por lo tanto, nuestro sistema inmune no, además de destruir al virus, nos destruye a nosotros mismos. Entonces, lo que encontraron en este meta-análisis tan grande fue que el uso de estos bloqueadores del receptor de interleucina 6 disminuía la mortalidad hasta en un 13% comparado con un tratamiento estándar de terapia intensiva y lo que ya se le está haciendo a los pacientes actualmente. Eso, por supuesto, significaría traducido que 15 pacientes de cada 1,000 van a no fallecer. De 1,000 pacientes que tú tenías con SARS-CoV-2, 15 ya no van a fallecer. En los pacientes que están en terapia intensiva, que están con una enfermedad crítica, 28 de cada 1,000 es lo que esos pacientes que sobrevivirían extra, comparado con el estándar de tratamiento que tenemos actualmente. En el caso de la ventilación mecánica, que por supuesto es otro parámetro muy importante, ya sabemos que de pronto cuando el paciente entra en ventilación mecánica, puede sobrevivir, pero el daño pulmonar puede ser importante. Esta es una población especialmente delicada que tenemos que evaluar en los ensayos clínicos para ver cómo les va con estos nuevos tratamientos. Y en esa población de pacientes mecánicamente ventilados, se encontró una reducción del 28% de que el paciente justo pasara a esta técnica de ventilación, lo cual representaría de cada 1,000 pacientes, 23 menos tendrían que entrar a ventilación mecánica asistida. De nuevo, ahorrándose todas las complicaciones posibles que puede traer este tipo de terapia. Ya hemos hablado del pasado, es una terapia que le salva la vida a los pacientes, pero que definitivamente puede tener consecuencias y secuelas severas en algunos de ellos. Especialmente, por supuesto, en las versiones más graves y más críticas de esta enfermedad o infección por SARS-CoV-2. Ahora, por supuesto, junto con esta increíble investigación que nos da más esperanzas, ya tenemos dos medicamentos con una fuerte recomendación en pacientes con SARS-CoV-2, que sean los corticosteroides y ahora los bloqueadores de interleucina 6. También viene el gran problema. Justamente la OMS, en su comunicado, mencionó que a pesar de los muy buenos resultados, el acceso a este tipo de terapias es complicado. No es como los corticosteroides, que son básicamente libres y que casi en todos los países los tenemos. Estos bloqueadores de receptor de interleucina 6 son medicamentos que todavía están protegidos por patente, y eso puede hacer, por supuesto, que el acceso sea difícil, especialmente en países con bajos recursos. Por lo que hicieron un llamado a ver cómo podíamos asegurarnos de que los pacientes obtengan este tipo de tratamientos que pueden salvarles la vida. Ahora, además de esto, por supuesto, ya sabemos que la OMS ha estado corriendo investigaciones, junto, por supuesto, con universidades, con agencias gubernamentales, etcétera, para encontrar otro tipo de terapias. Algunos de los estudios más famosos son el estudio Recovery, que ha incluido muchísimos pacientes y continúan con estas evaluaciones. Encontraron también que desafortunadamente, tratamientos como la hidroxicloroquina, la ivermectina y algunos antivirales contra el VIH, parecen no tener realmente ningún beneficio en mortalidad o en prevención de paciente que tiene que caer en ventilador. Realmente, en sus guías, no están recomendando actualmente el uso de estas terapias. En ningún estadio de la infección por SARS-CoV-2, no sirve ni cuando va empezando ni cuando ya estás grave. Básicamente, te va igual que si tomaras un placebo, que si tomas un dulce de azúcar o lo que sea. Con algunos otros antivirales, como el Remdesivir, que tuvo ahí una historia controversial, hay algunos estudios que muestran ventaja y que a los pacientes les va mejor, aunque el diseño de esos estudios ha sido un poco cuestionado. De hecho, incluso en este canal, ya hemos hablado previamente de tratamientos, y les dejo en la parte de arriba, nuevos tratamientos para el SARS-CoV-2. En la última actualización, justamente presentamos que el Remdesivir, que es este antiviral contra SARS-CoV-2, le fue más o menos bien. No genial, no terrible, más o menos bien. Ahora, la recomendación es que algunos pacientes posiblemente podrían beneficiarse de recibir este antiviral. Por supuesto, en la parte de abajo, les voy a dejar enlace a la guía completa de la OMS, a los estudios que se han presentado para que ustedes puedan checarlo e investigar un poquito más. Entonces, con esto, muy buenas noticias. Por supuesto, mientras más herramientas y armas tengamos para proteger a los pacientes e ir salvándolos cada vez más, esto ayudará también a que disminuya la pandemia, junto con todas las medidas de protección que hemos hablado antes y del desarrollo de las vacunas que son altamente eficaces, incluso contra las variantes nuevas. Sí, pueden perder un poquito de eficacia las vacunas con las nuevas variantes, pero siguen siendo muy eficaces. Y por eso estamos viendo en la mayoría de los países que ahora son los jóvenes no vacunados, que son los que se están infectando y los que están moviendo. Entonces, bueno, básicamente, buenas noticias, un nuevo tratamiento. Cada vez vamos avanzando un poquito más. Por supuesto, sigamos con mucha precaución. Y básicamente, lo que quería preguntarles el día de hoy. Muchísimas gracias por ver hasta aquí. Y como siempre, ayudanos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!